Entonces, me voy a despojar del pilati crítico, que ustedes siempre me lo están cobrando, o me lo elogian o me dan con el ayugular, pero me voy a despojar del pilati crítico y voy a imaginar una pelea real, una pelea donde no hay nada extraño, una pelea en la cual aparentemente no hay cláusulas, no hay necesidad de que las haya. Entonces, si vamos a la realidad, si esta es una pelea real, es una pelea pareja. No solo es una pelea pareja, sino que en la teoría de lo real, hasta debería subir como favorito Dimitri Vivol. ¿Por qué Dimitri Vivol es un hombre que tiene demasiada movilidad para un Canelo Álvarez que sufre frente a alguien con esa movilidad? Pero además Dimitri Vivol es alguien que se siente demasiado cómodo en su peso real a la hora de la pelea, que está por allí por las 180 o 182 libras. Mientras que Canelo que va a subir también por allí por 180 o 182, eso le resta mucha movilidad, le resta reflejos y le enlentece el movimiento de las piernas. Donde mejora Canelo Álvarez es en la pegada, evidentemente. No va a ayudar, quién sabe, porque se habla de que él usa un vendaje diferente, sus guantes parece que tienen menos almohadilla. Eso puede ser o no puede ser y eso puede ayudarlo o no ayudarlo. Lo que yo sí sé es que Dimitri Vivol es un hombre que si bien no nos queda con un solo golpe, es un hombre que puede, en una pelea de estas características, conectar muchos golpes. No sabemos cómo va a repercutir en la humanidad de Canelo Álvarez, pero el punto es que Canelo Álvarez va a tener dificultades para encontrar a Vivol. Va a tener dificultades porque Vivol es un hombre que retrocede con mucha inteligencia. Vamos a ver, porque hoy un movimiento de esto me tiró abajo todo el sistema, ¿no? Entonces, aparentemente está todo bien, está todo bien, ¿verdad? O sea, que no ha caído nada. Hoy fue terrible, porque estaba en plena, no, ya vemos que todavía, en plena narración se apagó todo. Entonces, y faltaba un minuto para el knockout, fue terrible, ¿no? Y me decepcioné conmigo mismo, ¿no? Porque era el momento en que va a llegar el upper, se me apaga todo. Como que me hackearon, el knockout me lo hackearon. Bueno, vuelvo a lo mismo. Dimitri Vivol es un hombre que se le va a dificultar mucho a Canelo Álvarez por su movilidad y porque además trabaja dentro de una distancia donde Canelo se siente incómodo. Ustedes vieron que Kay Lepland le trabajaba de costado, digamos, en un ángulo en el cual Canelo trabajó cómodo. Entonces, se le facilitó el knockout. Billy Joe Sanders estaba haciendo bien la pelea cuando pierde, se ve que se le apagó una luz de lo que había planeado y se puso delante de la mano de Canelo. Solamente restó golpearlo y le rompió el orbital. Yo creo que es difícil de que Dimitri Vivol cometa ese tipo de barbaridades. Es un hombre que se mueve muy bien, lejos de la mano fuerte de su rival. Tiene capacidad, Vivol, de moverse en cualquier ángulo y tiene la inteligencia boxística necesaria para ir hacia la mano contraria, ¿no? O sea, más lejos aún de Canelo, obligando a hacer algo que a Canelo le molesta hacer, que es girar. Buscando el ángulo para lanzar su derecha, para lanzar su golpe más duro. Vivol va a buscarlo salir por laterales y lo hace muy bien. Tiene también una muy buena capacidad aeróbica, es un hombre que va de principio a fin sin parar de moverse. Entonces aquí viene aquello, si Vivol en esta pelea elige no moverse, si elige quedarse parado, digamos que allí ya hay un fiasco, porque realmente no va a ser su estilo. Y si se queda parado, Canelo lo va a noquear. Si él se mueve, Canelo no lo va a encontrar. Entonces, lo que veamos al principio nos va a indicar si estamos frente a una pelea real o si estamos frente a un tremendo tongo, como pudo haber sido, por ejemplo, aquella triste pelea contra el perro angulo, que venía de boxearle a todo el mundo como una fiera, como un verdadero perro, y pareció un chihuahua a la hora de pelear con Canelo. Entonces, todo eso va a depender de lo que veamos al principio. Yo siempre digo que hay que esperar lo peor deseando que suceda lo mejor. Lo mejor es ver a ese Vivol. ¿Por cuál razón? Porque si ese Vivol sube, consustanciado, de que él puede vencer a Canelo, vamos a ver una muy buena pelea. Porque es imposible imaginar que Vivol puede noquear a Canelo. Por aquello de que Canelo, y esto no es un invento, lo vengo diciendo desde que Canelo empezó a boxear, Canelo es un hombre que aguanta mucho. Esa es una virtud de él, que está en su ADN. Él supera cualquier tipo de golpe al punto de que basta ver los trayazos que se llevó con Gennady Golovkin. En uno le dio vuelta la cara, le dio vuelta la barbilla. Yo no sé cómo no lo desmayó, se le dieron vuelta los ojos, pero él tiene una capacidad de absorber, asimilar y recuperarse rápidamente sin necesidad de ir al amarre, de poner la rodilla en la lona. No, él aguanta golpeo y eso es una virtud de Canelo. Es decir, lo que es justo es justo. Él aguanta golpes. Entonces, este Vivol, que es un hombre que no ha noqueado a nadie en sus últimas peleas, que le dio guerra a Lenin Castillo, que le dio guerra a Craig Richards, que le dio guerra a este último que enfrentó un Barça Lamont, que inclusive llegó a lastimarlo, es imposible imaginar que él pueda lastimar o dañar a Canelo. Él lo que puede lograr con Canelo es volverlo loco buscándolo, trabajando en los ángulos y usando todo el cuadrilátero, cansándolo, agotándolo, llevándolo hacia un lado y hacia el otro, porque eso lo puede hacer Vivol. Que no lo quiera hacer en esa pelea es posible que sí. Pero si Vivol se le ocurre, si él sube tratando de ser el Vivol de siempre, realmente Canelo Álvarez va a tener una noche muy larga. No solo una noche larga, sino una noche de sufrimiento y donde se va a poner a prueba su aguante cardíaco, su cardio se va a poner a prueba, porque en una pelea larga, Canelo Álvarez, que va a estar muy encima del peso normal para él, que es Chaparrito, allí por el sexto o el séptimo episodio va a empezar a jalar aire y dar pasos cortos. Y puede ser allí donde empiece a ganar asaltos Vivol y la pelea llegue pareja y con Vivol arriba, porque realmente para ganar esta pelea con los jueces que le van a poner, que siempre han estado con Canelo, si él lo gana por una muy buena diferencia, se la van a dar a Canelo como pasó con Gennady Golovkin. Pelea pareja, pelea cerrada, asalto cerrado, va para Canelo. Entonces Vivol va a tener que trabajar mucho de la mitad de la pelea para adelante, cuando se supone que este Canelo Álvarez va a estar cansado, va a estar agotado, va a estar jalando aire, va a estar con la vista extraviada, buscando solo un golpe, lanzando marronazos como sea, y allí entonces es cuando va a empezar a jugar el Vivol real. Pero repito, el Vivol real es una cosa, el Vivol irreal es otra. Lo vamos a ver a la hora de la pelea. Ahora, yo espero, yo imagino, de que va a ser una buena pelea, ojalá que lo sea. Y esperemos también no tener que criticarla después, porque ya hasta cansa un poco tener que seguir criticando todo lo que sucede con los rivales de Canelo, porque uno no critica Canelo, critica lo que hacen los rivales. Entonces, por inercia caemos para el lado de Canelo, que es algo que a veces ustedes me cobran, ¿no? Pero recuerden algo, contra Covalet no había necesidad de criticarlo, el propio Covalet salió a decir que vendió la pelea. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a aplaudir a Canelo? No, no podemos hacerlo. No se puede ser tan benevolente, ni tener esa corneta siempre de aplaudir todo, no se puede. Quienes tenemos la responsabilidad de hablar en un micrófono, tenemos que decir las cosas como son. Bueno, Sarcén y Covalet lo único que faltó decir es que había vendido la pelea, pero en el resto dijo que no iba a ganar, que aceptó la pelea por el dinero y acusó de idiotas a todos los que creyeron que él podía ganar. Porque además yo me imagino que si él sabía que iba a perder y perdió en el asalto 11, quien apostara a que caía en el asalto 11 ganaba por cada 100 dólares 2.000. Yo no quiero ni imaginar si se le ocurrió a él apostar contra sí mismo. Se tiene que haber llenado de dinero, porque es posible también. Digamos, no estoy diciendo que ocurra, pero es posible desde el momento que sube un individuo a pelear y dice que sabe que va a perder, entonces, ¿qué se puede esperar? Que caiga en el momento que le conviene por las apuestas. Puede ser cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa desde el momento que reconoce que no tenía condiciones de ganar. De ahí para arriba vale todo. Y él lo dijo, o sea, no lo está inventando Pilates. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que todos los apostadores tienen en la memoria selectiva eso que pasó con Sergei. Por eso le apuestan a Canelo, porque creen que Bivol va a hacer lo mismo. Entonces, por último, si Bivol es Bivol, va a haber una gran pelea y hasta puede ganar. Si Bivol no es Bivol, va a ser noqueado allí por la mitad. Antes que se canse Canelo, va a llegar el golpe y llega el noqueado. Pero hay tiempo todavía para seguir hablando de ese tema. Y por último, Gennady Golovkin. Lo tengo aquí a Golovkin, lo tengo aquí con Canelo. Esa pelea va y va porque Canelo ha dicho que es para el pueblo. Entonces, digamos, es un... Ah, ahora me pregunta si Canelo le gana a Bivol estará en mi lista de libra por libra. Ya lo dije en el video anterior. Entren a verlo porque allí lo digo. En el video, busquen en mi colección que abajo hay un video sobre la libra por libra y allí yo hablo de eso mismo. Si Canelo puede ser el número uno en mi lista en caso de que gane, allí le contesto eso. El Gennady Golovkin yo creo que ya está para retirarse. La estaba empezando a vender la pelea. Por un lado, dijo Canelo Álvarez de que esto es para el pueblo, que esta pelea es personal. Y por el otro lado, Reynoso dijo de que le gustó lo que vio en Gennady Golovkin, que se ve bien. Es decir, señal clara de que van a enfrentarlo. Y señal clara de que saben que le van a ganar. El asunto es cómo le ganan. Y aquí viene el punto. Porque Canelo Álvarez tiene que exprimirse hasta las 168 libras. Y ese es un tema. O sea, va a tener que trabajar duro. Y a su vez, Gennady Golovkin tiene que subir a 168. Cuando en teoría no le costaría tanto hacerlo. Porque ya es un hombre que se está exprimiendo mucho para dar la 160 a Golovkin. El asunto es qué fortalezas y debilidades tiene Golovkin en 168 que no tengan 160. Esa es una duda. En segundo lugar, qué tipo de cláusulas habrán que le impidan a Canelo Álvarez bajar a 168 y regresar a las 180 y pico que pesan cada una de sus peleas. Porque va a estar demasiado fuerte y realmente le bastará golpear en los brazos de Golovkin para lastimarlos y terminar allí la pelea. ¿Cómo bajará y volverá después? Hoy día da para creer cualquier cosa. Porque hay cualquier tipo de procedimientos que se usan, que son caros, pero que se usan para poder regresar sin ningún tipo de problema. Y además Canelo Álvarez tiene la virtud de que puede deshidratar, que puede cortar peso y regresar rápidamente al peso en el cuerpo, o sea, siempre sin ningún tipo de inconvenientes. Además, tiene, tiene, digamos, el tiempo necesario para llegar. Yo supongo que Golovkin va a apostar a fortalecerse en la parte muscular, a llegar fuerte a esa pelea, pero ya vimos contra Riotta Murata de que él va de menos a más, que sus 40 años lo siente y tiene que estar más lento, tiene que, el procedimiento de golpeo en volumen es más lento, más espaciado que antes, es decir, suelta una combinación de tres o cuatro golpes y retrocede a recuperarse. Y ese es el momento peligroso para él porque va a ser el momento en el cual Canelo va a llegarle con sus trallazos. Y Canelo pega duro, puede pegar duro por más de una razón, pero pega muy duro y va a sentir los golpes Golovkin. Y además Golovkin no está en condiciones de moverse mucho sobre piernas. Van a ser dos hombres muy estáticos los dos porque además las piernas no son la gran virtud de Golovkin. Su nuevo entrenador, Jonathan Banks, Jonathan Banks ha tratado de darle esa posibilidad de que trabaje sobre piernas, pero él es una estaca, él no tiene movimientos. Es un hombre de ida y vuelta, de repente trabaja por un lado o por el otro, pero es un agresor, es alguien que tiene una ruta para llegar al rival y encontrar en la distancia y en la distancia golpear. Canelo Álvarez hasta que tiene un poquitito más de movimientos. Inclusive ha mejorado su trabajo de retroceso, es decir, ha tenido mejoras a lo que era antes, que yo le decía que era un verdadero refrigerador en cuanto a movimientos. Duro totalmente, rígido, pero aquellos movimientos han mejorado, se han suavizado y por ese lado Canelo Álvarez tiene algunas opciones que son mejores a las que tenía cuando enfrentó ya Golovkin, sin contar que Golovkin llega sobre los 40 años. ¿Qué pienso de esta pelea? ¿Qué va a ganar Canelo? La única duda que tengo es si noquea o no noquea, algo que falta mucho para empezar a imaginar, porque va a depender de cómo maneja el esfuerzo para dar 168 libras Canelo y hay que ver, tratar de encontrar datos, noticias, pistas de cómo marcha la mejora muscular, la mejora en su físico de Gennady Golovkin. Si eso se va cumpliendo a la perfección y cómo lo veamos con los sparring, qué tipo de sparring elige, si busca sparring que sean sanipesados, incluso algún peso crucero para acostumbrarse a intercambiar con hombres más fuertes. Entonces podemos empezar a pensar de que la pelea no va a tener knockout y que se va a ir a la distancia y que van a haber buenos intercambios. De todas maneras, a diferencia de edad, el deterioro de Golovkin nos hace creer de que es imposible que pueda ganar esa pelea. La única posibilidad es que la derrota no sea por knockout, que sea en las tarjetas. Pero eso es una pelea que está en camino, que todavía no ha sido confirmada, pero que ya podemos hablar de ella porque evidentemente de acuerdo a las pistas que tenemos ella va y va y si depende de una victoria a una derrota de Canelo Álvarez ante Vivol, no tiene absolutamente nada que ver porque contra Vivol es él que va a aspirar a un título en 175 y contra Golovkin va a defender sus títulos en 168. Gane o pierda con Vivol, yo estoy seguro que va a pelear contra Golovkin más allá de que eso tiene que ratificarse luego de la pelea del 7 de mayo. ¡Gracias!